Que onda gente, acá 808man y hoy organice un concurso de diseño grafico en Discord y voy a dar 10$ como premio Por favor, ayúdenme a votar Me gustaría revisar primero los diseños y que ustedes también los vean, obviamente, para que podamos votar con criterios Vamos a empezar por los de Robado, que es un Junior Mod Este está bueno, real shit bro Bueno, este me gusta, este está bastante bueno, sí, me gustó la fuente, como le dije, le dije que la cambiara pero no me dio ni bola Ah, este también me gustó Pasamos con los de AZP, muy buen pibe, la verdad, capo Damn Este se ve bueno Nah, la puta madre, este es la hostia Amigo, que calidad de la puta madre, me encanta la iluminación, realmente muy decente este Este también Buah, mío, que buen diseño, la puta madre Este me gusta, este también, es como un remaster del logo original Un poco más moderno, con ese sombreado, tiene muy buena pinta A ver este, este está bueno Buah, hay algo que no me gustó Que hay, falta muy iluminación adelante Y no se ve mucho el auto Después me hice un número de un auto Buah, mío, está clave el auto, me gusta Nada, esto es real shit Es más, me lo puse de fondo de escritorio Este es muy bueno, muy bueno Damn Este está bueno Lo que sí es que con la falta de iluminación no logro entender a veces de qué se trata Y bueno, pasemos con este Este es mi favorito desde lejos Vamos a decir la verdad Este es muy épico, muy épico Realmente me dan ganas de ponerlo en un cuadro Y lo más probable es que lo termine haciendo Muy buen, muy buenos diseños a ZP Pasamos con el siguiente NJ Un pibe que también es diseñador, un capo Ese está muy bueno Me gustan los efectos de iluminación Este, ese se optó por hacerlo más simple Fua, amigo, este está bueno Este está bueno Real shit Oh my god Oh my god Me va a dar un huracán Muy bien, esto es hermoso Sí, muy bueno Este también me gusta Este, muy bueno Muy profesional Damn Buen ardo Me gusta, me gusta Tiene como un Parece como el ultra instinto de Goku Sí Oh amigo, este está muy bueno La puta madre Está bueno, está muy bueno Este también Buen ardo Este está muy bueno También parece como el infierno Vamos, 808 Legion Forever Ya sabe, guacho Members Only Dios mío Este es muy bueno Muy creativo Me gusta Parece como una remera De esos metaleros Que se ponen Me gusta, me gusta Muy bueno Fua, amigo Este me encanta Es como un diseño ácido Muy bueno Eh, squad Sí, por favor Está muy bueno Y este es sin duda Uno de mis favoritos Viva Amigo A ver si me carga Vámonos 808 Trap House Qué buen diseño La puta madre Realmente Se pasó el pibe con este Este es una belleza Es una belleza Bueno Seguimos 808 Un Limited Eh, hay 808 Un capo Realmente me gusta mucho Este Y bueno Pasamos con los siguientes Diseños Bueno Ahora pasamos con los diseños De Dunks También un muy buen diseñador Por si le quieren comprar Diseño a cualquiera De estas personas Ahí tienen los discords Eh, para que le vayan a comprar Pero bueno Pasamos con el primero Lejos de mis preferidos Muy buen Muy buen diseño La puta madre Dunks Esto está para un cuadro Bueno Este está bueno Me gusta Tiene Tiene un buen aspecto Me gusta el diseño Del cuadrado Es bastante bueno Me gusta que sea cuadrado Pero bueno Está muy bueno La puta madre Este Es muy bueno Me gusta Me gusta todo Lo que sí parece Que lo sacó de De Pug Creo que Pug Tenía una de esas Máscaras medio raras Bueno No importa Eh Fua amigo Este es simplemente Superior Es muy bueno Es muy bueno Realmente Se pasó el Pibe Me encantan las nubes El castillo Los globos aerostáticos Y todo Todo en general Está muy bueno La verdad Se pasó el pibe Bueno Ahora pasamos con los diseños De Mr. Beast No es el Mr. Beast Ese que hace los videos Es un pibe Bastante piola Eh Lo banco Veamos 808 Legion Fua amigo Está muy bueno Muy buen diseño Me gusta Este Fua amigo Lo que sí Si lo ves Más o menos De cerca Pierde el sentido Pero si lo ves De lejos Lográs distinguir Todas las letras Este chico Me dijo Que lo hizo manualmente Así que Gran crédito a él Boludo Por favor Debe costar un huevo Hacer algo así A mano 808 Unlimited Bastante bueno Lo que sí Denle un poco de crédito Al pibe Lo se está haciendo En PixArt PixArt Una aplicación De Android Para hacer diseños Así como Photoshop Pero mucho más básico Este está bastante bueno Me gusta El hombre con la pala Realmente tiene un efecto Y este Este es uno de mis preferidos Está toretto Con el gorro De McDonald's Ya sabés La 808 Family Lo primero negro Pasamos a uno De los diseños De Code Alex 808 O sea El Alexito Wood Un capo Un sponsor No rebanco al pibe Este está Está bueno Está bueno Lo que sí me parece Está un poco fuera de lugar Como la imagen central Pero ¿Quién soy yo Para quejarme? Lo que sí Noté que utilizó Mucho Le gustó mucho Reutilizar Yo buscaba Que crean Cosas más únicas Ustedes con sus propios Recursos Materiales Y demás cosas Pero ¿Qué se le va a hacer? Está bueno también Me gusta Este también Está bastante bueno Pero Otra vez más Hay un problema Que está fuera de lugar El 808 Pero Bueno Tampoco Por reclamar mucho Este estaba buen Ardo Realmente Me puso una reposera El pibe Es muy bueno Es real shit Pero es real shit Es real shit Es muy bueno 808 Money Mmm Está bueno Está bueno Está bueno Me gusta Me gusta Bueno Nos queda el último Sería Z-Potel A ver Este está bueno Es 808 cash La temática Pero Como que Siento que está Un poco Raro Como que Le faltó Un poco más De 808 Este está bueno Este está Bastante bueno Tema que Como que carece De un sentido Es medio raro Este está bueno Como digo Pero le falta Le falta trabajar Un poco Necesito un poco De trabajo Honestamente Este está bueno Como te digo Pero la fuente No encaja Simplemente Con el cartel El fondo del cementerio Está muy decente La verdad Me gustó Y acá está Lejos mi favorito Bastante bien hecho Con ese formato De los puntos Me gustó Está muy lindo Este Es más Me lo pondría En una cuenta Está bastante bueno Bueno gente Acá tienen La votación Pueden entrar A mi server De discord Y votar Para ver Quienes van a ser Los ganadores De estos 10 dólares De paypal Recuerden que van a ganar 3 personas Uno va a ganar 5 dólares El otro va a ganar 3 dólares Y el otro 2 dólares Pero bueno Los espero en mi server De discord Para que voten Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!